Ya las propuestas están hechas, los gremios algunos aceptaron, otros están en asamblea, otros están haciendo algunos tipos de planteos que por ahí no pasa por lo salarial. Nosotros necesitamos que las paritarias, los acuerdos se cierren hoy y que mañana, si Dios quiere, sea un día de firmas para que nosotros empecemos a liquidar el mes de diciembre ya con los incrementos, el medio aguinaldo ya con los incrementos y si Dios quiere, en Navidad y Año Nuevo, si es posible también y se acuerda, pagar un adicional que le ayude a solventar los gastos a todos los empleados públicos, tanto provinciales, municipales y comunales. Es decir, si hoy hay acuerdo, mañana se firma, no hay duda que el mes de diciembre todos los empleados van a tener un refuerzo económico importante en la provincia de Tucumán.